Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les agradezco mucho el que hayan atendido esta convocatoria que el día de hoy abrimos para poder platicar, dialogar, conversar, hablar, sobre todo en cada uno de los estados que tendrá una contienda electoral el próximo año sobre el Tlaxcala que queremos, el Veracruz que queremos, el Puebla que queremos, el Tamaulipas que queremos, el Oaxaca que queremos, el Zacatecas que queremos, el Durango que queremos, el Estado que queremos. Porque si algo creo que debe de invitarnos a una lucha electoral en el 2016 es tener más claro que ningún otro partido político ¿Qué es lo que queremos para nuestro Estado? Más allá de lo que indican las viejas tradiciones que cumplen los partidos políticos de simplemente llevar a cabo una grilla política entre ellos mismos, desatar las pasiones por el poder, es más bien decir qué podemos hacer por cada Estado, por cada entidad por la que vamos a competir para ganar el poder y poder hacer lo que queremos para ese Estado. Esa es la razón por la cual hoy, tanto la Fundación Colosio, qué mejor manera de celebrar su onomástico, sus cumpleaños de Luz María, y EICADEP, se han dado la tarea de ponernos enfrente lo que puede ser la celebración de los diálogos por el Estado que queremos. Esos diálogos por el Estado que queremos, que van a ser la diferencia de lo que quieren otros partidos políticos. Qué mejor manera de decirles nosotros a los zacatecanos, a los duranguenses, a los poblanos, a los tlaxcaltecas, a los oaxaqueños, a los quintanarruenses, a todos aquellos, a los de Chihuahua, a los de Tamaulipas, ¿por qué estamos queriendo competir para ganar? Es que nada de esto es diferente a lo que hemos hecho en toda la República Mexicana. Un gobierno como el del presidente Enrique Peña Nieto, que en buena parte se significa por haber cambiado muchas de las formas de hacer política, pero sobre todo de llevar a México en la ruta de la construcción del siglo XXI. Las reformas que se llevaron a cabo son para demostrar también que el PRI en la segunda alternancia fue capaz de poder modernizar a México, al México del siglo XXI, a diferencia de cualquier otro partido político. Por ello es que hoy la Fundación Colosio e ICADEP abren con esta convocatoria la necesidad de poder llevar a la discusión en cada una de las entidades qué es lo que quieren los habitantes de las mismas. Más allá, insisto, de las pasiones de los hombres, de las mujeres, de los nombres, las ideas, las ideas de cómo construir más y mejores beneficios para los mexicanos que habitan en esos estados. Eso habla de un PRI distinto a otros partidos políticos. Nosotros atendemos en tiempo y forma lo que es el inicio del proceso electoral, porque ustedes, y aquí se encuentran presidentes, secretarios generales, presidentas, secretarios generales del PRI en las trece entidades, como también los delegados o delegadas del partido en las mismas, ¿cómo vamos a abrir estos diálogos? Saben ellos perfectamente bien que los tiempos legales en la mayoría de los estados ya empezaron. Esto lo señala la ley en cada una de las entidades. Pero los tiempos de los partidos políticos se han quedado todavía detenidos simplemente en la supuesta evaluación o selección de candidatas o candidatos a los distintos puestos de elección popular sin haber dado vida a una idea de la razón por la cual debemos de competir. Y la razón de la competencia y la idea está en el diálogo, en la conversación, en que cada uno de los habitantes interesados en la elección del gobierno de su estado el próximo año digan qué es lo que quieren y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Eso ustedes lo entienden mejor que nadie. Son las plataformas electorales, esas que distinguen a un partido sobre otro. Cuando nos olvidamos de plasmar ideas es cuando empiezan las confusiones de muchos de los partidos que solamente buscan alianzas para ganar el poder, aunque después no puedan hacer un buen gobierno. Así hemos visto que izquierdas y derechas confundidas simplemente en el propósito del poder terminan por liquidar sus ideas originales que le dieron vida. Eso no pasará en un PRI que sabe hacia dónde se dirige, que sabe que tiene un gobierno que está haciendo la modernización de México y que debemos de llevar hasta sus últimas consecuencias cada una de las reformas que hicimos para construir el México que queremos. De ahí es donde nosotros pensamos que tenemos mucho por hacer en los siguientes meses y que los titulares, los presidentes, las presidentas de la Fundación Colosio en cada uno de los estados en donde habrá elección en el 2016, junto con ICADEP en cada entidad, habrán de darle vida a estos diálogos por el estado que queremos. Estoy cierto que los habitantes de cada una de las entidades, como también los militantes del PRI en cada una de ellas, habrán de abrazar esta idea. Esta idea con la misma fuerza con la que nosotros resolvimos llevar al PRI a la segunda alternancia en México para construir las reformas que queríamos para que el país pudiera avanzar en la construcción de más espacios para el desarrollo y un desarrollo para más empleo para los mexicanos. Y es que estoy seguro que en cada uno de los estados en donde va a haber elecciones la idea más poderosa es cómo construir un desarrollo económico que disminuya la desigualdad y la pobreza. Cómo llevar a cabo tareas que generen crecimiento económico y que provean de mayor empleo a las mujeres, a los hombres y a los jóvenes en cada una de las entidades. ¿De qué forma vamos a fortalecer el régimen de justicia y seguridad pública para dar seguridad a las familias de los mexicanos? Esto es lo que va a ser la diferencia y lo que debe ser la diferencia entre la lucha política del PRI y de otros partidos políticos. Seguro que habremos también, al igual que otros, de buscar alianzas electorales para garantizar nuestros triunfos en cada uno de esos estados, pero nunca. Una alianza electoral, como ha sucedido con otros partidos políticos, estará por encima de las ideas, de la ideología, de los propósitos que una plataforma electoral PRI-ista debe de imponer. Porque decía Seneca que no hay buenos vientos para un barco sin rumbo. Este debe ser el mejor barco que permita que lo aborde la mayoría de los mexicanos en cada uno de los estados para garantizar el triunfo electoral. Estoy convencido que así es como piensan ustedes y seguro de que así es como vamos a alcanzar el triunfo electoral, diciendo qué queremos y hacia dónde vamos. Y eso nos lleva a distinguirnos de cualquier otro partido político. Hoy, las naturales ambiciones políticas podrán en otros partidos políticos definir candidata o candidato sin saber qué es lo que deba de hacer. Pero en el PRI hemos resuelto que antes de tener candidata o candidato a distintos puestos de elección popular, primero, la militancia y los habitantes de cada uno de los estados, habremos de lograr definir hacia dónde queremos que se dirija el estado en donde habrá una elección. A partir de ello, con el rostro de frente hacia los ciudadanos y los electores, habremos de pedir el voto, diciéndoles que sabemos a dónde vamos, porque juntos lo hemos construido, porque juntos logramos hacer más. Esa es la disposición que hoy tenemos para poder abrir esta tarea de construir en diálogos en México el estado que queremos. Porque te queremos Tamaulipas, porque te queremos Tlaxcala, porque te queremos Durango, porque te queremos Quintana Roo, porque te queremos Veracruz, porque te queremos México, es que dialogamos para preguntarte hacia dónde vamos. Y después, como bien lo había definido en su momento y de manera siempre sabia, uno de los mejores ideólogos del PRI, habremos de tener el hombre o la mujer que lleve a cabo la idea que hemos construido juntos. Primero el programa y después el hombre. Es por ello que hoy aquí estamos, sentados en el PRI, los mejores de la Fundación Colosio y del ICADEP. Estoy seguro que ustedes habrán de honrar en buena parte esta tarea. Muchas gracias. Gracias.